quieta para el alma vamos a iniciar el estudio de esta noche nos quedan 20 minutos pero bien desarrollo el tema ya dije la verdad central hoy vamos a entrar en detalles con la introducción del tema ya hemos visto como hay una hegemonía con 10 naciones europeas ahorita yo no me atrevo a dar los nombres aunque dentro de la misma profecía bíblica se da a conocer acerca de las 10 naciones europeas que habrán de respaldar o de patrocinar el imperio del anticristo mejor me quedo corto de acorde a lo que he leído de uno de mis mentores porque para poder estudiar el apocalipsis uno tiene que seleccionar buenos mentores o sea no agarrar cualquier mentor no agarrar cualquier escritor porque cuando alguien se le viene en gana muchas veces cambia la teología una cosa dice hoy y mañana dice otra pero ese mentor del cual yo me guío del cual yo leo mucho, estudio y es el que me hace mantenerme a mi en mi perfil doctrinal él menciona que es muy importante mejor abstenerse de dar nombres y lo digo hermano en base a muchos escatólogos que han salido hoy y están atrevido lo que ellos dicen porque no es que yo esté cuestionando pero es muy atrevido comienzan a dar nombres a quien es el anticristo comienzan a dar el nombre a quien es el falso profeta increíble comienzan a confabular ideas que no van de acorde a lo que la misma profecía bíblica nos dice entonces ahora lo que voy a hacer es abstenerme de dar nombres 10 naciones europeas las más poderosas en el mundo la superpotencia le diríamos entonces estas 10 naciones son las que se van a liar se van a liar a pesar de que hoy en la comunidad europea hay una cantidad de naciones que está aglomerada en esa comunidad pero de esa cantidad de naciones únicamente bajo el marco profético quedarán 10 no 11, no 12 sino que 10 de acorde a lo que dice la profecía de Daniel por eso es que cuando uno lee el libro de Daniel al libro de Daniel en el antiguo testamento se le llama hermano el libro profético profético en el antiguo testamento el libro de revelaciones en el antiguo testamento el nuestro en el nuevo testamento es el libro del apocalipsis es decir el libro de revelaciones ahora si esto concuerda con lo que dice Daniel basándose a lo que está estamos estudiando en el apocalipsis entonces viene estas 10 naciones le dan un levantón al anticristo lo catapultan hacia la cúspide cuando lo catapultan estas 10 naciones entonces le rinden todo al anticristo es decir la expresión literal es rinden todo a sus pies rinden su alma rinden su espíritu rinden su cuerpo rinden todo lo que ellos tienen sus aspectos administrativos hablándolo de manera individual en los estados los cuales ellos legislan todo se lo rinden a la bestia la primera bestia que es el anticristo aunque el tipo va a tener cierta postura para atraer esas naciones para que estos le rindan todo a él porque porque el tipo va a ser un estadista político nada que ver con los estadistas que hay hoy este tipo va a tener un léxico tremendo va a ser como un imán atrayente va a ser un tipo elocuente que hermano al escucharle a alguien al escucharle a alguien de estos presidentes que hay en los diferentes países rápidamente va a quedar convencido algunas personas cuando juzgan aquellos que tienen hermano buen léxico algunos comienzan a decir esa persona tiene convencimiento tiene persuasión hermano pues déjeme decirle que este tipo va a persuadir a los políticos va a persuadir a los presidentes rápido se los va a conquistar ya no digamos a estas naciones subdesarrolladas en Europa máximamente que los tipos se van a identificar con el rápido hermano en el área política en el área religiosa y en el área financiera en todo le van a rendir a él cuando esto ya esté listo entonces vea usted las mismas diez naciones europeas habrán de respaldarle todo lo que él haga mientras tanto en ese mover habrá de haber un ecumenismo que ya está ahorita la base la base ya está el fundamento o sea que ahorita es como la plataforma que se ha formado del ecumenismo no es nada lo que tenemos en la actualidad ahorita parece si usted abre las páginas desde internet no es mentira porque hay personas que creen y dicen oh me han hecho montaje es cierto se pueden hacer montajes pero un montaje rápido se denota en el internet no se necesita saber mucho no se necesita hermano ser un experto en sistemas se necesita tener lógica revisar la computadora revisar lo que uno está viendo y uno rápido capta que aquello es un montaje entonces esto que le voy a presentar no es idea de un montaje porque algunos comienzan a decir no hombre todo lo que aparece ahí lo que se está presentando en escena de los pastores que se están uniendo al ecumenismo aparecen pastores que yo me voy a extender por ética que aunque muchas veces la ética se rompe cuando hay que hablar la verdad pero cuando uno estudia se somete a estudiar paulatinamente a uno le enseñan ciertos aspectos los cuales uno tiene que extenderse muchas veces de decirlo en público no es para dañar a las personas pero al menos yo le voy a pedir a usted de favor que usted indague se meta comienza a inquirir a través de la computadora aparecen pastores con nombres su denominación hermanos reunidos con personas de sextas del medio oriente sextas estadounidenses sextas japonesas una cosa son los japoneses y otra cosa son los chinos sextas del medio oriente personas que hermanos están en la religión porque eso no es sexta no que religión la religión del islamismo que es una de las más grandes en todo el mundo aparecen reunidos con diferentes tipos de vestuarios algunos extrañarán porque aparecen pastores argentinos pastores chilenos pastores salvadoreños pastores hondureños pastores guatemaltecos muy reconocidos en la farándula religiosa y uno puede como asustarse pero yo le voy a dar esto a usted le voy a aconsejar esto no se asuste porque esta es la plataforma que se está formando no se asuste entre ellos aparecen cantantes muy reconocidos entrando al jueguecito del ecumenismo ahí están metidos y hay personas que dicen uy hermano ya no dan deseos ni de perseverar no hombre al contrario esto tiene que hacernos a nosotros lucidar que la venida de Cristo está pronto a esta tierra hay personas que son de están tan tan frágiles están débiles y están cobardes que creen que la lucha otro tiene que hacerla no hermanos la lucha es individual la lucha es personal aquí es como cuando uno va en un barco y el barco comienza a hundirse hay un grito que se oye no el de Rodrigo de Triana que dijo tierra que galán sino que aquí es el contrario aquí el grito que se oye sálvese quien pueda pues estamos en esa época de sálvese quien pueda toca el que tiene la par y dígale tienes que pelear tóquelo tóquelo tienes que pelear tienes que luchar tienes que poner de tu parte pero cuando ven esa situación dice ay hermano no dan deseos ni de congregarse al diablo con eso es cuando más usted tiene que sacar fuerzas claro las fuerzas no las puede sacar de sí mismo tiene que pedir el auxilio del poder del Espíritu Santo que lo ministre que le fortalezca que le dé sabiduría que le dé discernimiento que le dé su guianza no sé si me entiende iglesia porque va a haber hombres reconocidos a mí me dejó perplejo estaba con un pastor que es amigo mío entonces me dice mira y tú sabes que uno de los pastores de Santana me va así es mazón me dijo no le dije y me dijo el hombre me lo tiró pero como ustedes tienen morbo mejor me lo guardo ahí se lo voy a contar en el 2016 un pastor reconocido en Santana mazón de primer grado hermano mazón cualquiera saber el nombre aquel tipo de hermanitos que le gusta venir a pasear a la iglesia ay si es así entonces mejor me voy para el mundo no hombre cuando más usted tiene que meterse porque esto nos da la pauta la idea que el Señor se acerca cuando creen que el Señor se acerca pronto no es hora de quedarse es que vimos aquello no es hora de quedarse pele pele entendido entonces ahí está la la plataforma ya formada entonces lo que viene en el futuro es más fuerte hermanos y ahorita están reclutando pastores viene fuerte viene fuerte el paquete para el 2015 no es nada estamos entrando en el 2014 2015 un paquete más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte entonces que pasa con esto fuerte que viene en todo esto fuerte que viene en el futuro es el cumplimiento profético de la voluntad del Señor no hay detalle que interrumpa ese evento entonces cuando se está dando esto que ahorita ya se gestó pero que habrá de ser parido en el futuro de una manera más fuerte la expresión que puedo utilizar aparecerá con mucha más refugencia la religión falsa que se le denomina la gran ramera que muchos dicen que es la iglesia católica están perdidos y muchos toman como referencia allá el Vaticano las siete colinas están entendiendo literalmente la Biblia se confunden cometen el gran error cuando siete colinas no son siete colinas en sí no se refiere a siete colinas siete colinas siete montes se refiere a siete reyes ya les explico se necesita interpretación pero muchos basan su tesis que la iglesia católica porque está sentada la catedral de San Pedro sobre siete montes es que el imperio del anticristo no se limita a un área geográfica cuando el anticristo comienza a predominar juntamente con las diez naciones europeas va a ser a nivel mundial señores es como que si yo le preguntara a usted o usted me preguntara a mí de una manera recíproca pasó y el diluvio fue en todo el mundo o fue en cierta área geográfica fue en todo el mundo el diluvio en todo el mundo hay evidencias palpables usted puede leer la biblia y cuando uno está es chico y estudia aquel libro que se llama el Popol Book ahí presenta una evidencia que si hubo un diluvio a nivel general el imperio del anticristo no se rige a una catedral de San Pedro no se rige a un sitio geográfico rodeado por montes sino que va a ser a nivel general o sea que ese tipo va a legislar desde la punta del medio oriente hasta todo Centroamérica señores porque alguien puede decir siendo salvadoreño o siendo hondureño centroamericano diciendo así acortando mala expresión me libro de lo que viene nadie se libra esto va a estar crudo entonces va a haber un mover un mover del aspecto religioso pero lo temiendo que quien va a patrocinar ese aspecto religioso el ecumenismo a nivel mundial será el mismo anticristo y las diez naciones europeas lo tremendo es que hermano aquí hay algo que considerar usted me preguntara que lo que debemos de considerar es que cuando aparezca esta falsa religión ecuménica que unirá a religiones sextas hasta pastores que dijeron que nunca habrían de cambiar su doctrina porque la biblia dice que si fuese posible hasta los escogidos de Dios serían engañados pero como no es posible un elegido de Dios no es engañado puede caer pero Dios lo levanta entonces cuando ya se dé ese mover de la ramera de la falsa religión que no es la iglesia católica sino que esta falsa ramera o esta falsa religión es un contenido de las muchas congregaciones que se han pervertido que han abandonado la verdad y que siempre han perseguido la verdad por eso es que la vemos representada a la mujer sentada sobre una bestia la bestia sobre la cual está sentada es el anticristo quien patrocina a la mujer y esa mujer que está sentada sobre la bestia es la falsa religión no es María no es Israel todo va bien imagínese como que alguien le diga usted te presto mi caballo y usted bien galán va caminando en el caballo y le dice me dan ganas de votarte porque ya no te bajas del caballo pues mientras la falsa religión está montada y recibe todo el patrocinio del anticristo de las 10 naciones europeas todo está bien para ella crece tiene auge pero mire lo que yo quería considerar era esto que la misma falsa religión no sabe que el anticristo le está haciendo una trampita no voy a decir mejor trampita trampota porque trampa es trampa no sabe la falsa religión todo va bien de la mano con el anticristo de la mano con las 10 naciones europeas por favor comencemos a leer el versículo 16 y los 10 cuernos que vistes en la bestia estos esos 10 cuernos son las 10 naciones europeas los 10 cuernos que vistes en la bestia la bestia es el anticristo ahora denotemos lo que va a suceder estos aborrecerán a la ramera como que incongruente será eso diría alguien no es que el anticristo es tramposo acuérdense que el anticristo es el engendro del diablo es una imitación de la trinidad dragón engendro de satanás que es la primera bestia el falso profeta tres imitación de la trinidad como el anticristo imita a cristo el falso profeta imita al espíritu santo entonces cuando esto ya esté alguien diría pero pero como como el mal puede traicionar al mal incongruente diría alguien cuando el mal traiciona al mal es porque algo hay de Dios ahí se lo explico las cosas entre lo que se da en el mundo no ocurre por coincidencia ni por casualidad Dios tiene un propósito Dios tiene un propósito en veces uno no lo entiende en todo lo relacionado a la existencia de todo lo que hay en este planeta todo conlleva un propósito hasta los sapos que son bien feos fueron creados con un propósito para que se comieran los zompopos hasta las ranas fueron creadas con un propósito cuando la iglesia no canta es bueno que en ranas es un buen coro mano usted sabe cuál es el cántico de la rana cuando la gente no quiere hablar las piedras pueden hablar todo fue creado con un propósito o sea nada es un accidente ni coincidencia todo fue creado con un propósito ahora me entiendes todo lo que ocurre es ocurre con un propósito levante una de sus manos y diga no entiendo pero voy a entender la muerte de un hijo ocurre con un propósito todo ocurre con un propósito todo todo lo que se da la enfermedad de alguien ocurre con un propósito ahora le voy a enseñar a que maneje bien esto imagínese están aliados los tres anticristo diez naciones europeas y la falsa religión la gran ramera ella contenta contenta como diciendo soy feliz nadie me destrona nadie me baja ella está contenta el mismo diablo la está usando a la ramera para poderle dar auge a la bestia primera que es el anticristo diciéndolo de esta manera para darle un levantón pues porque a ver la falsa religión es la que hace auge acerca de este tipo que va a dominar todo el mundo lo ponen en la cúspide observó cuando ya está en la cúspide está en lo alto está exaltado ahora vienen las diez naciones europeas juntamente con él comienzan a pegarle una patada a la expresión que está allí dice aborrecerán las diez naciones europeas comienzan a aborrecer a quien tiene abierta su biblia a quien comienzan a aborrecer a la ramera y vea aquí aparece un gráfico de lenguaje porque así se le puede llamar cuando alguien estudia sabe de que es un gráfico extremo lenguaje porque veo lo que dice el verso 16 dice aborrecerán a la ramera y la dejarán dígalo fuerte conmigo la dejarán desnuda dígalo fuerte desolada y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego por eso es que es este gráfico lenguaje de extrema violencia porque está hablando y emplea a la vez también para poner en claro hermanos el hecho de lo que le va a suceder a la misma gran ramera la prostituta como diciendo va a ser violentada por eso es que se utilizan esas expresiones como diciendo la van a descalificar la van a hacer pedazos la van a hacer desaparecer después de que ella les ha servido para catapultar al anticristo fue el mismo diablo el que le tendió la trampa hermanos cuantas veces no hemos visto esto a la luz de la misma historia que usted ha vivido el diablo nunca paga bien hermanos nunca paga bien hay personas que uno le está diciendo hermano por favor no haga alianza con el diablo no pastor usted se ha equivocado uno les ha dicho eso les ha dicho eso y cuando vienen a sentir salen llorando se recuerda hermano que usted me aconsejo si yo le dije no haga alianza con el diablo como es decir que usted usted como cristiano no tiene que hacer alianza con un impío por ejemplo para poner un negocio dice que ese michero es mi amigo y mi timita 50% cada uno y vamos a levantar una cafetería una venta de pasteles lo van a terminar dejándolo sin nada es como lo otro que se dan noviazgos incompatibles es aceptable los noviazgos dentro de la iglesia si cuando ambos son cristianos pero en veces vienen las alianzas denote usted hermano dice me he enamorado de un muchacho ojo verdes y era el carrazo el que carga y es cristiano no hermano pero lo estoy trayendo a la iglesia y a eso se la pintan hacia uno pero ya han armado su propio tamal o sea que ya andan de novios y ya están a punto de casarse entonces vienen y le dicen a uno hermano me da el permiso no si ya andan pues yo para que le doy permiso si ya andan ya andan pero anda con una persona que es un yugo desigual y la biblia dice no os unáis el yugo desigual puede ser una jovencita como puede ser un joven que se puede enamorar de una impía cuando en la biblia se nos recomienda que no debemos de unirnos en yugo es igual si usted se va a casar un día casese con una cristiana aunque sea dientuda me explico si porque muchos andan buscando rostros bonitos busque características espirituales de una persona al corazón si es una persona dientuda es cristiana ama a Dios usted va por un buen camino y lo mismo con usted no tiene que buscar ojo verdes o que alguien anda en vehículo usted busque a alguien que ame a Dios pero que ame de verdad a Dios no busque a alguien que de apariencia viene a la iglesia solamente por usted busque a alguien que ame a Dios y que lo demuestre haciendo la obra y que se congregue que le demuestre que se ama a Dios de verdad pero en veces no hubo un joven aquí que me me dijo hace unos meses yo vine a la iglesia mire que tremendo ese caso vine a la iglesia y vine con mi novia dice pero yo acepté y ella no y yo me dice tengo año y medio andar con ella me dice estoy hablando de una persona madura dice pastor yo estoy enamorado en este año y medio de Cristo ella no quiere nada con el evangelio dice que usted cuando vino la primera vez quiere que se lo diga me dijo no le dije yo muchas gracias se fue enojada pero le acepto a Cristo aquí entonces que hago entonces vengo y yo le digo que le dice su conciencia que le dice el Espíritu Santo que está dentro de usted que lo ame más a él me dijo entonces cual es la decisión que usted tiene que tomar le dije renunciar a ella entonces viene él y me dice lo hago pastor no es su decisión porque a veces uno le dice si y a uno le andan echando la culpa es como cuando le pide opinión de trabajo a uno hermano me voy a trabajar a San Salvador que dice usted tengo privilegio y en vez uno le dice mire ponga en la balanza que ama más que es más beneficio para usted va a trabajar San Salvador deja de congregar se va a trabajar hasta las 8 de la noche y le dice ponga la balanza y en veces se ha dicho no lo haga y en veces andan denigrándolo a uno que uno tuvo la culpa que andan o que se andan muriendo de hambre y que el pastor no me dio a mí de comer hoy no hoy lo que hago es preguntarle mejor que es lo que le dice su conciencia porque la conciencia es la que aprueba lo bueno y lo malo y el Espíritu Santo es mayor que la conciencia entonces el joven renunció al noviazgo delante de mí le dijo a la muchacha allá en la oficina le dijo yo te amo mucho le digo te quiero y no quiero dañar tus sentimientos pero he hablado con el pastor Wilber y prefiero amar al Señor le dijo queremos como amigos así le digo queremos como amigos mi amor le digo y la abrazo el man y la muchacha llorando aquella muchacha que tiene el ánima de cocodrilo llorando le dije yo ¿por qué no le da su vida a Cristo? le dije yo no me dijo gruñón salud le dije se fue está el hermano sirviendo decisiones de ese tipo de ese calibre son las que Dios bendice porque Dios honra lo que le honra pero es raro el man es raro pero cuando alguien no lo hace y dice yo ando con el cipote yo ando ya con el a uno lo han hecho a un lado a Dios también y es impío porque un impío es una cosa que un incrédulo un impío es aquel que viene a la iglesia y viene por usted y que no le gusta congregarse solo anda chistando jugando jugando y chistando la va a panzonear y cuando venga con la panza usted que apenas es una niñita va a ver que duro es ese muchacho que vive por emocionalismo porque una cosa es alguien que es maduro y otra cosa es alguien que es emotivo el que es emotivo rápido le pasa el enamoramiento pero el que es maduro sabe para donde va y que es lo que quiere explico por eso es que se dan ese tipo de noviazgo es que es mi amigo es mi compañero de trabajo es mi compañero de estudio muy su compañero puede ser pero la Biblia lo manda a no unirse en yugo desigual señorita me entiende puede ser un barrigón como el cipitillo pero si es cristiano buena panza se lleva porque me he detenido a explicarles esto en aspectos sencillos porque el diablo es tramposo y se lo estoy demostrando aquí el diablo es tramposo a quien bien le sirve vale padre como le está pagando aquí a la religión falsa hermanos los aspectos que yo le acabo de mostrar gráficos un lenguaje de extrema violencia la despedazaron la quemaron eso significa extrema violencia la desecharon como diciendo ya no te quiero más ya no te ocupo vete le pego una patada porque ese tipo llegará a un tiempo en la palabra profética que ya no querrá religión alguna o sexta alguna todo aquello que hable de Dios ese tipo lo aborrecerá porque porque el mismo llegará a declararse Dios él si ese es el objetivo ya lo ha catapultado la falsa religión la ramera y ahora que está arriba ahora se declarará Dios sigamos adelante leyendo por favor el verso 17 porque sucederá todo esto porque lo malo se vuelve contra lo malo veamos la respuesta en el verso 17 porque Dios ha puesto en sus corazones él ejecutar lo que él quiso cuanto alaban al rey de reyes y señor de señor quien está accionando aquí con la decisión de las 10 naciones europeas y la decisión del anticristo de violentar a la falsa religión quien está de por medio ahí es una decisión propia del anticristo es una decisión propia de las 10 naciones europeas o ya hay algo de Dios aquí no sé si a usted le ha pasado un día yo me recuerdo hermano que viajaba muy seguido a San Miguel yo llevaba a vender mi producto a San Miguel a las farmacias y me tocaba que mañana era a las 4 de la mañana 4 de la mañana para estar en San Miguel a las 8 por lo menos 8 en punto solo repartir y a las 10 de la mañana yo ya había terminado todo mi producto y me venía y en cierto momento llegué a la terminal de oriente agarré la 34 para la terminal de occidente y cuando venía a 34 dos tipos dos tipos armados y claro yo cargaba yo traía dinero porque traía dinero no me daban cheques sino que dinero y me lo sabía meter en los zapatos en los zapatos no en el calcetín sino en los zapatos entonces por lo regular me bajaba del bus y comenzaba a caminar si algunos creen que cojo venía era por el pisto que traía entonces cuando ande cojo no hay que pensar que tengo pisto ya no hermano entonces me subía a la 34 pero me encañonaron el dinero me dijeron no cargo le di el pisto te digo no cargo entonces viene el otro y le dice matalo pues le di y yo no sabía que iba un tercero el man y yo le dije no, no llevo dinero matalo te digo y el otro ya a punto de jalarle el gatillo y viene el tercero se aboca desde atrás porque lleva adelante se aboca y le dije bueno ya te dijo que no iba pisto le dijo vos tonto le digo porque le dije que lo mate le dijo no lo mate le dijo si lo mata le digo a los dos lo mato le dijo y yo dije amén le dije yo el tipo uno de los pícaros el tercero el comandante defendiéndome a mi y yo le dije gracias le dije yo a vos te conozco me dijo no le dije yo váyanse le dije y el otro le dijo matalo los mato a los dos le dijo y cuando se bajaron en el parque libertad yo respiré alivio y entendí una cosa Dios obrando hermano cambiándole a aquel tipo la decisión este decía matalo era malo pero el otro malo dijo no yo dije y que de bueno tiene este los tres no eran buenos porque eran malos eran ladrones eran matarifes pero quien fue el que terminó ahí en la decisión de aquel que me dijo que no me mataran Dios está en todo no sé si usted ha ido en la calle alguna experiencia le ha pasado a usted que a veces hay bolos que le quieren pegar a usted y otro bolo le dice este no le toca porque este fue mi pastor yo fui diácono de su iglesia algunos son bolos todavía hermano Dios interviniendo ahí amén interviniendo ahí y lo mismo es aquí acuérdese maneja esto cada vez que le ocurra algo Dios está de por medio Dios está de por medio Dios no se equivoca entonces quien ejerce el control en la decisión del anticristo y en la decisión de las diez naciones europeas para desechar a la gran ramera es Dios es claro el texto porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Dios quiso donde manda capitán no manda marinero es Dios quien decide si algún día el diablo se acerca para pegar la revolcada es Dios quien le da permiso se recuerda que un Pedro que le dijo Señor mira que atrevido aunque estos te nieguen yo no te voy a negar o sea se creía en macho menso era y el diablo oyó yo di un estudio acá en el ayuno cuando comenzamos los cuarenta días un estudio muy serio que no lo he vuelto a repetir cada vez que alguien dice yo soy fiel yo amo la palabra yo soy celoso el diablo está oyendo y el mismo diablo que oye va a poner en prueba lo que tú has dicho no sé si explico y está claro somos tan atrevidos que yo aquí que yo el diablo dice hoy mismo te voy a probar sin necesidad que el diablo lo dijera Cristo se lo dijo a Pedro Pedro Satanás me ha pedido permiso para zarandearte porque el diablo ya lo había oído y comenzó a zarandearlo pero quien le dé permiso al diablo para zarandear a Pedro lo mismo que sucedió con Job capítulo 1 cuando el tipo le dijo déjamelo a mí déjamelo déjamelo que se te sirve no de mal porque tú lo bendices y viene Dios le dice te voy a dar permiso tócale lo que tiene pero no te doy permiso que le toques su alma y donde manda capitán no manda marino significa que con eso estamos entendiendo que Satanás es mayordomo de Dios hasta el mismo diablo en el futuro dentro de la misma escatología dentro de lo que se va a cumplir proféticamente hablándolo hasta el mismo diablo va a ser instrumento de Dios para que su profecía se cumpla creen que no tenemos buena cobertura usted y yo hombre hágale así hágale así hágale así no hágale así no voy a pegar que tiene la paz hágale así usted déjanele así hágale así eso que usted está haciendo así así tiene la cobertura de Dios cuando Dios lo cubre nadie lo toca alábele que él vive Dios mismo estuvo de por medio ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia fue Dios el que permite eso hasta que se cumplan las palabras de Dios lo demás que viene por eso le decía en el tema que damos a conocer Dios cumplirá su propósito pase lo que pase y aquí todo lo que ha ocurrido en el futuro es algún objetivo de Dios sé que la gestión del diablo el anticristo la religión falsa las diez naciones Dios está de por medio el que tenga oídos para ir que escuche quiero terminar con esto aplicándolo si Dios está de por medio acá en la profecía bíblica en la escatología en el futuro lo que viene los eventos proféticos en su cumplimiento que situaciones estaremos nosotros viviendo en forma personal en donde no lucidamos los cielos abiertos ni la claridad del día en el concepto espiritual todo es tinieblas la familia lo económico lo espiritual la salud física todo está convertido en tinieblas algo está pasando será que ya Dios no nos ama será que Dios nos ha desechado o será que Él tendrá algún propósito si hemos entendido lo que he desarrollado entendamos la aplicación hoy si Dios está de por medio en todo y si más de alguien que está ahí pasando por situaciones difíciles está llorando algo Dios quiere lograr Dios no le ha abandonado el diablo está haciendo de las suyas acosándole dice te voy a arrastrar te voy a despedazar y Él dice donde está tu Dios dime dónde está tu Dios te has quedado solo sola usted se siente hundido y desea que la tierra se abra porque todo lo que lo rodea es negativo y viene usted se siente mal hundido que conclusión podemos sacar de esto Dios ahí está Dios ahí está de lo malo que usted mismo dice está recibiendo Dios ahí está sabe porque si está con vida es porque Dios ahí está si no estuviera con vida el diablo ya se lo hubiese acabado pero Dios ahí está porque porque Dios ahí está el diablo dice no hay Dios no hay padre no hay hijo no hay espíritu santo donde está y Dios dice él no sabe y usted se siente solo llora con una deuda que le aprieta amenazas por todos lados mientras el diablo lo está haciendo trizas acusándolo blasfemando contra Dios confrontándolo entre la espada y la pared él no sabe que Dios le está permitiendo apretarlo usted para que al final usted salga pulido porque mientras más grande la prueba más grande va a ser su fe no sabía eso no sabía eso dice el grande escritor en uno de sus comentarios dice este reverendo que fue el que peleó por la abolición en los estados unidos algunas leyes que iban en contra de la raza negra martin luther king decía yo las escribí en una tengo una biblia de estudio muchísimos años yo siempre la repito y la tengo plasmada en mi biblia pero aquí la tengo mientras más lágrimas el diablo te haga derramar más grande será tu consistencia para resistir las luchas que vienen por delante o sea que si usted está llorando está enfermo está quebrado hoy se va a levantar hoy esta noche usted se va a levantar porque se levanta porque ahora que ha entendido cuando uno entiende uno dice señor te doy las gracias por haberme dado discernimiento claro no va a decir que la prueba continúe no cuando usted entiende es cuando viene la libertad cuando se entiende es cuando viene la respuesta pero mientras no entendemos aquí allá necesito tener paciencia dios dame temple dios dame sabiduría todo eso lo que pedimos viene a través de un permitir cuando el diablo nos tiene apretados pero cuando usted entiende usted dice hoy si voy a ver la mía dios cumpliendo sus propósitos pase lo que pase al pie de la letra lo que de dios nunca será opacado sino que será bruñido y brillará más si somos no cola sino cabeza lo que ha sido constituido como cabeza jamás volverá ser cola dios hace las cosas de acorde a su valor de acorde a su uso y de acorde a su propósito el que ha sido creado para remontarse en las alturas como el águila jamás un águila dentro de la misma naturaleza en el mundo de las aves es un pollo es una gallina águila es águila y ahí se mantendrá lo mismo es cuando dios hace a un creyente volar como las águila primero lo va a hacer experimentar sin sabores como comer gusanos como la gallina pero cuando vea su rostro hacia lo alto y diga señor tú estás en esto entonces usted va a entender muchas cosas dios no deja justo desamparado ni su simiente que mendigue pan démosle gloria a dios en esta noche cierre sus ojos vamos a orar padre te damos las gracias quiero que vengan acá todas las personas que están pasando por problemas rápido vengan 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 los que están enfermos vengan acá adelante rápido levántese que tengo dos minutos nada más vengan los que están enfermos vengan acérquense por favor vengan no importa su necesidad venga todo lo que le rodea lo ve tinieblas lo ve oscuro y ha llorado una y otra vez y dice no entiendo pastor y el diablo comienza a susurrarle acusarle tú no eres hijo de Dios quizás levanten su mano ustedes que han pasado aquí al frente levanten sus manos usted que está con problemas porque se queda en el asiento vengan a ministrar vengan a ministrar esta gente venga usted si es amigo venga yo quiero orar por usted también los que son amigos vengan vengan todos los amigos vengan ustedes hay mujeres que dicen no entiendo nada mi sufrimiento yo pade sus ojos acérquese 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 ahora Dios Dios es bueno levanten sus manos levanten sus manos hacia arriba Él es bueno vamos vamos a orar ya quien más quiere venir aquí adelante quien más quiere venir aquí adelante ya no digas más que tienes un gran problema ya no digas más que tienes un gran dolor ya no declares más que vives en miseria ya no digas más que la deuda es su dueña háblale a la deuda dile a la miseria cuéntale al problema que tienes un gran señor que tienes un gran señor así es es más grande que el problema que tienes un gran señor que es más grande que tu deuda que tienes un gran señor que acaba con la miseria que aplasta todo problema que tienes un gran señor él es un grande señor dios es más grande que todo problema toda la iglesia levanta sus manos muchos están hundidos y no entienden vamos a declararlo con nuestra boca él es un grande señor vamos a decirlo ya no digas más que tienes un gran problema ya ya no digas más que tienes un gran problema ya no digas más que tienes un gran dolor oh sí ya no declares más que vives en miseria ya no digas más que la deuda es tu dueña dile háblale a la deuda dile a la miseria dile a la miseria cuéntale el problema cuéntale el problema que tienes un gran señor que tienes un gran señor grande que deuda que tienes un gran señor que es más grande que la enfermedad dilo que tienes un gran señor que es más grande que la deuda dilo que tienes un gran señor y acaba con la miseria todos que tienes un gran señor que tienes un gran señor que acaba con la miseria dile a la miseria yo tengo un gran señor que tiene poder para sanar ahora levanta sus manos ahora en el nombre de Cristo yo le digo a la deuda yo tengo un gran señor tú le vas a decir la enfermedad yo tengo un gran señor ajá díselo ahora dile dile la enfermedad yo tengo un gran señor él me sana ahora yo tengo un gran señor que se acaba con la deuda aleluya todo levante su mano toda la iglesia le vamos a decir a la miseria yo tengo un gran señor le vamos a decir la enfermedad incurable yo tengo un gran señor a la amenaza yo tengo un gran señor él es grande levante su mano vamos a darle palmas hacia arriba aleluya denle palmas fuertes aleluya que tienes un gran señor que más grande que tu herida que tienes un gran señor que acaba con la miseria lo creo que tienes un gran señor que aplasta todo problema lo creo yo lo creo iglesia el espíritu de dios se está salvando él se está moviendo en esta noche le estamos diciendo al diablo yo tengo un gran señor aleluya aleluya toda la iglesia diciendo gloria a dios vamos a decir lo que tienes un gran señor que es más grande que la deuda que tienes un gran señor que acaba con la miseria que tienes un gran señor que que tiene su gran señor que aplasta todo problema todos puestos de pie aleluya madre gracias madre gracias todos los que han pasado los que están sentados puestos de pie levanten su mano diga gracias fuerte que se oiga gracias 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 por ver el video